El marcha malo, lejos de aprovechar una buena oportunidad para tomar aire, cayó en la solana ante un rival directo y regresa a puestos de descenso. Un solitario gol de Juanpe en el tramo final permitió al Ciudad Real sumar un triunfo vital en la pelea por la permanencia. Antes, mucho antes, Galli, Ardos y Manchegos disfrutaron de oportunidades para haber movido el marcador. Primero golpeó el cuadro visitante por medio de Raúl Castillo. Sin embargo, el capitán visitante no pudo superar a Nacho. Fue un pequeño espejismo, ya que a partir de ahí los de Emilio López tomaron las riendas del encuentro, pero sin generar excesivo peligro. El primer acercamiento digno de mención fue en una acción a balón parado que Manolo no aprovechó. Más tarde sería Albarrán el que dispondría de diversas ocasiones, aunque en ninguna de ellas encontró las redes del marco rival. No obstante, la última del primer acto tuvo como protagonista a Nacho, que sacó in extremis con el lanzamiento del recién incorporado Silvio. El jugador Manchegos había entrado en el terreno de juego para reemplazar a Héctor, quien tras un choque con Nene acabó camino del hospital. Curiosamente, el futbolista Manchegos acababa de salir de una lesión del tabique nasal y, según los primeros indicios, podría haberselo roto. A los diez minutos del segundo acto, el marcha malo rozó el gol. Un disparo de Nene apenas encontró respuesta por parte del arquero ciudad-realeño. El rechace no lo pudo aprovechar Javi Hernández. Aunque si esta ocasión fue clara, no menos clara fue la réplica visitante, un gol fantasma de Santana al que el colegiado no dio validez. Menos polémica, pero también peligrosa fue el siguiente acercamiento visitante. En este caso, un lanzamiento de Silvio que no encontró portería. Ya en el minuto 86 llegó el único gol del partido. Una acción clara y en la que el cuadro local reclamó fuera de juego. Una acción que Juan P se encargó de transformar para Jolgorio del combinado Manchego. Ya en el tiempo de descuento y con las prisas propias de estas situaciones, el marcha malo gozó de una oportunidad para empatar al igual que los manchegos pudieron sentenciar. Nadie acertó a mover el marcador y la victoria voló a Ciudad Real gracias a ese solitario tanto final. El próximo fin de semana los de Emilio López perseguirán el más difícil todavía en el campo de la unión balompédica con Quense, equipo de Playoff de Ascenso.